ahora sí que aquí está el vídeo es lo que te decía que son 5.000 juegos ahí son los arcades Mortal Kombat, Thrill Fighter, son todos aquí hay una opción aquí hay una opción donde le das primero aquí te dice las indicaciones y te vas aquí a buscar aquí le das A y te aparece el menú y escribes por decir Mario es que como tengo agarrada el celular con el otro por eso no me agarra bien ahí está M A Mario porque aquí buscas el juego porque lógico son 5.000 juegos son 5.000 juegos si buscar por nombre pues para ti en el buscador ok ya te vas tiene este Mario tradicional este Dr. Mario Super Mario World Super Mario este son varias versiones Super Mario All Star que es todas las estrellas todo donde se convierte en la vejita y todas las versiones Super Mario este este tradicional aventura de Mario y este es el Mario Kart que te digo el Mario Kart tradicional Super Mario World este Super Nintendo Tetris de Mario Tetris Doctor Mario este Super Mario World Super Mario World Super Mario Guerra varias versiones Super Mario 3 todas estas versiones Mario Mario Jackie Chang este Mario Golf también tiene ese Mario Golf y ahí pues ya son todos igual tiene más pero luego cambia el nombre pero básicamente son estos son estos los que trae de Mario con el buscador son 5000 por ahí debe de haber muchísimos más que tienen otro nombre porque pues son chinos pero básicamente estos son los que aparecen cuando le pones Mario que pues si son varios no